Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¿Estáis preparados para un nuevo e increíble episodio de Random Class? Así que, ya vamos por el tercero, si no me equivoco. Bien, esto lo de siempre. Voy a darle y a ver qué clase me toca hoy. Por favor, que no me tore mucho, que sea buena. Oh, shit. Hostia, hostia de puta madre. Estoy viendo una chica con silenciador, o sea, bueno, a ver, es mejor su fil y tal. Bueno, puede valer. Esecutivas duales, así siempre tiene que haber algo troll. Pero mirad las ventajas, o sea, de puta madre. La ventaja 1, línea dura y chaleco, o sea, fantástico. Ventaja 2, carroñero, mega fantástico. Ventaja 3, bueno, silencio mortal. Bueno, yo siempre me cojo destreza, pero bueno, está bien, está bien. Una Claymorph, no es un C4, es una Claymorph, evidentemente. Y las rachas me molan. Relámpago, furtivo y dron de escorta. Hacen ahí un combo bastante bueno. Con la línea dura no nos va a costar mucho sacárnoslo. Tenemos el carroñero, podemos coger balas tranquilamente. Me gusta, me gusta, me gusta tanto que me están dando ya unas ganas increíbles. Es verla, tío, me entran ganas de meterme a Blacos 2 y... Creo que lo mejor va a ser jugar duelo por equipo. Sí, una partida corta con estas rachas. Bueno, chicos, nos vemos en el juego. Chao. La tiero, la tiero, la tiero, madre mía, la megaclase, carroñero, el silencio mortadera y la Claymore. Madre mía, chicos, la megaclase, la power class. Bueno, si quitáramos esto sería muchísimo mejor. Funde muy nerviosos los candaditos esos y no sé dónde están, tío. Hay un arma que me salen candaditos y no sé lo que es, es muy extraño. Bueno, y no se quitan. No puedo jugar, tío, si no se quita el candadito. ¿Dónde está? Bueno, no importa, me da igual. He puesto el graffiti y aquí el cibor. Y pues toca ahora poner las megarrachas, ¿no? Pues era el... Sí, relámpago o furtivo y drone escolta. Mierda, ¿por qué le das al botón de centro? Vale, ¿y la clase? ¿Cómo se va a llamar a Peter la clase? Por Dios. Estábamos ahí de coña con los colegas y claro, le pongan Peter. Por favor, mira, lo voy a cortar y le voy a poner... Lo voy a poner, randomclass. Ahí está el hashtag, aquí. Hashtag. Ahí estamos, ahí ha cortado. Para no escribir más, para que, si así se entiende. Bueno, pues, ¿cómo es? Hostia, 20.000 personas jugando a Duel por Equipos. Es que es Black Ops 2, tío. Siempre me sorprendo. Pues eso, vamos a jugar a Duel por Equipos. Esto os recomiendo tenerlo en cualquiera. No sé, es mejor. No sé, lo voy a dejar en cualquiera que me va bien. Sí, vamos a jugar a Duel por Equipos. Esta clase le veo futuro en Duel por Equipos. En Dominion no me mola, me parecía larga. Ya más, rachas sencillas, lineadura, Duel por Equipos. Vamos para allá. ¡No! ¿Qué coño está, tío? Joder, hermano. ¡Ah, aquí está, aquí está! Aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, chicos. Un segundo, por favor, que se me ha caído mi filtro de aire científico. ¡Eh, bueno! Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Bien, vamos allá. La partida de Nuketown, Duel por Equipos. Chicos, silenciador, como ya sabéis. Y vamos para allá con este calor que hace aquí. Tatero, tatero, qué calor que hace aquí. Mirad las ejecutiones duales. Molan, ¿eh? Molan. Pues todo lo que molan son de mierda de arma. A ver. A ver, que estabas ahí un poquito. Bueno, yo te dejo eso ahí. Y me piro, es que me piro. Es que paso de todo. Oh, una bala. Qué grande. Este arma, tío, necesita un poquito a las distancias. ¡Oh! Me mataste, güey. Joder, es que he quitado... Vale, ya. Ya, ya, ya estoy. Hola, ¿qué hacéis? Hola. Joder. Putos sabemos, ¿eh? ¿Hay un hombre aquí, tío? ¿O soy yo? Había un hombre ahí. A ver. A ver, va listo un momento porque... Estoy tocando la polla ya. Llevas ametralladora, ¿qué sí? Llevas ametralladora. Lo he notado, tío. El sentimiento. Sí. Lo he notado yo. Lo he notado que llevas ametralladora. Toma doble ahí. Madre mía. Wild Band. Cross the map. Triple kill. Awesome. Awesome. Vale, va. Va, 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 va. Bien, bien, bien. ¿Qué me ibas a tirar, cacho perro? Vas a tirar ya mierda, tú, a mí. Ojo, ojo, que estoy por aquí muy... Vamos a 11-2, chicos. Va, 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 va. Me queda una para relamp... ¡Pago! Dejamos eso ahí y nos piramos. Nos piramos mucho. Nos piramos mucho, además, ¿sabes? Vamos a este y otra vez aquí. Su equipo ha sido destruido. Pues pongo otro, ¿sabes? Que no hay ningún tipo de problema. Sube arriba, sube arriba. Ahora me aprovecho yo. Estamos grande, hostia. Vale, tenemos helicóptero, ¿eh? Tenemos helicóptero y esto puede significar... Esto puede significar, tío, que me vaya al lado oscuro y coja esto. Esto es lo que puede significar. No, es que es lo que hay. O sea, a mí me da igual, tío, pero hay unos límites, ¿vale? Y los límites están cuando te encuentras una MK-48 con silenciador, buscador de blancos y fuego rápido en el suelo. Esto es la mejor arma del juego. Eso os lo digo. No, que no, que no me matas. Que es la mejor arma del juego. Es que no te enteras. A ver, pero... A ver, tiene un pequeño fallo, ¿vale? Tiene que recargar. Vamos, por Dios. Madre mía, qué grande es este arma, tío. Qué grande es este arma. Ah, va, ah, va, helicóptero ahí. Dios, me ha salvado, tío. Ah, va, avanza, avanza, avanza. Avanza porque, madre mía, tío. Vale, no hay nadie. Esto me siento indestructible, impenetrable, impenetrable. Joder, hermano. No toques a mi compañero. Te destruyo la vida. Mi enemigo ha destruido su equipo. Es que vienen por ahí. Madre mía, tío. El mejor arma del universo. No quites la mirilla, Grefg. Es que tengo para todos, tío. Para absolutamente todos. Para los que renacéis otra vez, también tengo yo. Para suicidarme, también tengo. Para mí mismo, pues también tengo yo, tío. Es que es la polla. Es el cosmos, tío. Madre mía, Grefg. Lo que acabas de hacer. Pero que acabas de joder un poquito la partida. O sea, no la he jodido mucho, pero un poquito sí, ¿no? ¿Qué haces? Que no te puedo dar. Y tú a mí sí. Dios, chaval. Qué asco. Me han jodido la partida al final, tío. Y a ese tío le estaba disparando. Loco. Machote, campeón. Bueno, al fin y al cabo, la partida. Entre el calor que tengo. Que tengo aquí hasta una toalla. Para secarme el sudor. O sea, mi cuerpo ya no suda. O sea, vomita la sudor, tío. Del calor que hace en este sitio. Es que al final me han matado como tres veces, ¿sabes? Y la partida estaba siendo de puta madre. Porque con el cachondeo de cogerme la MK48. Me ha gustado un montón, ¿sabes? Y nada. Pero he muerto cinco veces. Es lo que me toca a los cojones. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el random class. Hostia, una racha de 15. ¿Cómo no voy a subir esto? ¿Cómo no voy a subir esto? Vamos a ver. Sucio. Sucio. ¿Cómo no voy a subir esto? Venga. Chicos, de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Por vosotros. Estoy aquí en un sitio de 50 grados. Y nos vemos en el siguiente megavídeo. Adiós.